Uy dios que guapo está Ah mira la skin tiene Este borde no sabía Presiona control 5 o escribe toggle en el chat para alternar interfaz entre solo la tienda y activa siempre ¿Pero qué interfaz cambias o qué? Ah ok para que salga esto Oh y puedes tenerlo siempre O sea y lo puedes tener siempre activado este borde si quieres Pedazo de skin Yo quiero jugar la caixa AP y de hecho por eso me voy a armar una build medio AP Traigo cometa y mi idea es armarme primero obviamente full AP Es muy raro jugar con esta interfaz No lo voy a mentir Hola Ay no me digas que viene para este el otro What? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué hay 3 mid en medio segundo? Hola Gracias Buena buena boli Ven Así debe ser Llegó el boli Ganqué ahí hasta luego Entonces a ver este juego Supongo que me puedo armar la corona Para que no me guanchoteen Si verdad Un jungla que sí gankea Voy a pedir un deseo Ah le pegué a la Diana Mira, mira A la madre la borré Ay Dios Un auto ataque y la mataba Buena Pues si pegas eh Yo voy por el Yone Tranquis Tengo que parar el Yone Porque está tirando todo este wey Wow Espera Hago una pequeña pausa Para preguntarte ¿Ya estás suscrito al canal? Por si no lo sabías Más de un 50% De la gente Que mira los videos No está suscrita al canal Además Tienes unos beneficios Increíbles Pues al suscribirte al canal Tu elo Se dispara Hasta arriba Llegando a ligas de diamante No lo digo yo Lo dice la ciencia Así que bueno Te puedes suscribir al canal Si estás disfrutando Del contenido Y no te pierdas Ninguno de los otros videos Gente Continuamos No corras perro La torre no te la llevas La torre no te la llevas ¿Quién dijo que no se puede jugar Geysapepo? Hay un Gunplank En el equipo Bro ¿Cuándo? Lo robo Valió Y lo mataron Nomás Al boli Lo mataron Oso de mierda Culo foto Están todos low Amigo Los poké demasiado Vamos Jinx Jinx por favor ¿Y esto para ganar? Hija Mira esta Se lo llevas Se lo lleva Doble No amigo ¿Y el Gunplank ¿A dónde se va? Mil de oro Papá Me hice rico Con eso A ver Le pego Acá Ahí le pega Pum Mira nada más Ya con eso saco la asistencia Es imposible que se te vaya Boli Buena Dragón 40 segundos Necesito el alma infernal Para que esta cosa funcione No puede ser Vamos a mid primero Que asco La gente Buena Toma Pum No mames Pum What What ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo acabo de atravesar A la Nami Pum Ahí está la Diana Pum Ay Corre Ya Aquí ya No, no tengo que O sea, tengo que evitar que el enemigo me salte de una Ah, la bestia Que le pegue a la Nami, ¿cuánto vida tenía? Olé Están poqueadísimos, eh Mira lo que le pega a la Diana Oh, damn De puro sniper, pa Sniper, pum No le pegué, de verdad Ah, no, sí le pegué Bueno, falso, pero le pegué La ninja se los formea Pum, es que con Pum, sniper Pum Ahí paso Ay, no mames Me agarraron más posicionado, F Es lo malo de esta cosa, o sea No puedes quedarte tantito adelante Misilazo La Nami Una Nami Casi Casi se salva La Nami, güey Nomás salió volando Ay, Dios mío, güey Estuvo buenísimo este juego Hice 75,000 de daño, güey 75,000 O sea, hice top daño Esta cosa pega Pega duro Nada mal Y pues ya estaría, gente Gracias por haber visto el video de hoy Y gracias por todo el apoyo A muchos les gusta este contenido editado A otros no tanto Pero me esfuerzo por traerles contenido Todos los días a ustedes Así que bueno Ya saben que pueden apoyar el canal con su suscripción Y también recuerden estar atentos a mis directos diarios Que hago directos todos los días en mi página de Facebook Pueden pasarse por allá Por las noches Suelo streamear aproximadamente 10, 12 de la noche Ciudad de México Es cuando inicio mis directos Así que allá los espero, gente Y pues poco más Nos vemos Hasta la próxima, gente Chao